Será la magia que tiene en tus ojos, esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, bebé conmigo tú te vas Ay mami, yo sé que tú eres pa' mí So come on baby, just love me, dame esa boquita a mí Ven mamita, ve que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ve que Tú me gustas tanto y este nunca miente Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Quiero comer, tus labios besar Yeah I always imagine you being in my life, giving you all this love until the day we die Tú sabes que conmigo siempre tocarás el cielo, por eso en tu vida quiero ser yo el primero No te lo guardes mami, qué ganas si desconfías En esta noche si me la das a mí, te sacas la lotería Ven mamita, ve que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ve que ya no aguanto Ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Y este nunca miente